A ver, tú me preguntas por respecto al nuevo cambio de gobierno, ¿cuál es lo que nosotros pensamos en este momento y qué es lo que pienso yo en definitiva? Sabes tú que es como tener un dolor de estómago. Esa es mi percepción en este momento. Sí, un dolor de estómago bien fuerte. Porque no sé si este caballero dijo que iba a ser un plebiscito en la región de Aysén respecto a la represa. Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla, se lleve a cabo eso, ya que para nosotros es importante conservar la Patagonia intacta sin mover absolutamente nada, nada de su lugar, sin colocarle nada encima. El hecho de hacer represa acá en la región de Aysén es alterarnos a nosotros, nuestro modo de vida, nuestra apreciación en cuanto al entorno, al lugar en que vivimos y en que nos hemos criado toda una vida. Yo creo que es necesario que la gente, tanto de la región como del resto del país y también del extranjero, sepan de qué se trata. que esto no es un juguete, no es el pasar el tiempo diciendo cosas que, en definitiva, a nosotros lo traen malas experiencias, lo van a traer malas consecuencias en todo esto. Ojalá que la gente que él tiene en este momento de gobierno, como creo que el ministro de Energía, creo que lo sacó, era gerente de NERCY. Entonces, Chuta, para nosotros enterarnos de que este señor ejercía en un servicio en el cual nosotros estamos en contra de ellos, de empresas que estamos en contra de ellos, como es ENERCY, como es Hidro Aysén, no sé, Endesa, toda esa parte, y este señor también que va a ejercer como presidente, también nosotros sabemos que tenía acciones en Colbún. Entonces, para nosotros es un, en este momento, como digo yo, un dolor de estómago. No sabemos qué es lo que va a pensar, si va a destruir la región de Aysén, porque es destruirla, o la va a dejar intacta y vamos a conservar nuestras aguas, que es una de las...